Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narcos, nació el 24 de octubre de 1952 en Badiraguato, Sinaloa. De origen humilde, encontró en lo ilícito un impulso. La clásica historia del personaje humilde, que no tenía mucho sustento por parte de la familia y que encuentra en el cultivo de las drogas, ahora sí que una expansión de negocio. Caro Quintero, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, fundó en la década de los 70s el Cártel de Guadalajara, que se consolidó como el grupo criminal con mayor distribución y sembradío de drogas en México. El declive de este grupo inició cuando Caro Quintero asesinó a Enrique Camarena, un agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Camarena estuvo muy al pendiente de las actividades de estas personas y es cuando los narcotraficantes secuestran a la gente de la DEA para saber qué tanto sabía. Y lo torturan y, bueno, pues finalmente acaban matándolo. Quintero fue detenido en Costa Rica el 4 de abril de 1985. Su condena fueron 40 años de prisión, pero solo permaneció 28 años. Salió por la puerta principal el 9 de agosto de 2013, debido a que un tribunal colegiado le concedió un amparo. Pues hoy en día se habla de que es el líder del cártel de Caborca. En el estado de Sonora se ha generado una intensa violencia en los últimos años y se habla de que este cártel de Caborca está enfrentado con el cártel de Sinaloa. Paola Ortega, C.V. Esquiero TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!